Puerto Viejo se está construyendo con transparencia, se está construyendo con responsabilidad social. Puerto Viejo se está construyendo con futuras emprendedoras quienes se están formando en el Centro de Formación Artesanal Ángela Rosa Ceballos. Fue cambiada su denominación así porque ahora está regido desde el 2016 por la Junta del Artesano y el Ministerio de Trabajo. Son dos años de estudio, al finalizar obtienen el título de maestra artesana en la rama de corte y confección o belleza. Mi proyecto personal es poderme poner un taller para poder dar trabajo y como soy madre de familia poder trabajar en casa y cuidar a mis niños. Yo me siento bien porque esto es como algo que uno tiene, como un sueño que uno tenía y o sea se está haciendo realidad. Aprender corte y confección pero también aprender nuevos valores que nos permitan ayudar a otras personas. Y aparte de la especialidad se les da siete materias básicas que son afines con la especialidad que ellas están estudiando. Como por ejemplo proyectos porque ellas tienen que elaborar un proyecto para emprender su negocio. Contabilidad, inglés, técnico, formación humana porque tienen que ellas saber atender a sus clientes. Ellas con los emprendimientos que van a realizar a futuro también generan fuentes de trabajo. Sin lugar a dudas, señoras y señores, ahora más que nunca, Puerto Viejo nace de ti.